Estamos acá enfrente de la tienda David, donde nos hicimos la primera pausa técnica para cambiar de batería. Y bueno, vamos a seguir con esta segunda entrega de lo que son las compras en el marco de la cena de navidad. Donde aquí estamos grabando desde el mercado municipal de la ciudad de Quezaltepeque para todos ustedes. Les saluda Jason Galvez. Estamos acá tratando de documentar todo lo que acontece en este mercado, como en muchos otros mercados salvadoreños. Podemos ver, acá, vamos a entrevistar a una amiga que tenemos acá. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bendecida a mi equipo. Vaya, que nos alegra. ¿Qué nos tienes hoy para esta noche? ¿Qué nos puedes ofrecer a la venta? Fíjense que como desde ayer en la noche nos quedamos aquí a vender ya a mediodía. A mediodía, ya no vamos a estar aquí porque espero en Dios que termine comprando. Ok, algún saludo para unos familiares o amigos que estén afuera en el exterior. Mira, saludos a todos los que están fuera de aquí de Quezalte y a mi familia que los extraño mucho. Ok. Y bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias. Un gusto de saludarte y aquí estamos siempre reencontrando a nuestra gente. Y pueden ver, aquí hay lo que es... ¿Quién es donde es Marta Andrilla? Estos tradicionales... No faltan las pupusas mientras ustedes terminan de disfrutar. Aquí tenemos el pescado. Pescado para freír, para sopas. Aquí está el perro. Estamos con el perro. Bien fracito. Venga, venga, pregunte el pollo barato. ¿Qué va a llevar? Hola. Hola. Estamos igual que Cuatro Visión, contando y grabando las historias que nadie quiso contar. Para ser 24, todavía la afluencia de personas está un poco escasa. No está como otros 24. Lo que hemos visto que se vende es el relajo con el tomate. Gracias por ver. Ya se nos hace tradición venir a este mercado para estas festividades. Esperando para todos ustedes que sea de su agrado estos video reportajes que hacemos. Donde documentamos algunas veces el día a día que muchos extrañan desde afuera de nuestro querido país El Salvador. Pueden mover las ventas de frutas. Aquí todavía encontramos frijol nuevo. Pueden observar. ¿Cómo es el frijol? A 1.25. Es nuevito, ¿verdad? Ok. Aquí están las ventas de carne, de res. Vamos a ver que han sido abarrotadas en esta oportunidad. ¿Cómo me tiene la gallina? Ay, queremos a 25 la manguerta. A 25 la manguerta. ¿Y solo una la vende también? Sí, pues sí también. Es mera india, ¿verdad? Ok, es india. Ok. Y tiene también huevitos indios, ¿verdad? Sí, ahí están también. Aquí están los huevitos de amor para aquellos que no los conocen. Estos son los huevitos de amor o los huevitos indios. ¿Y esta es una gallina india deshilada? Ya son. ¿Las tres? Ya digo que sí. Ok, bueno. Ella dice que sí. Así que así lo vamos a dejar. No lo vamos a poner en duda y vamos a seguir acá con este recorrido. Si no, mejor compre las pibitas y coleando que así vas a tener la mayor garantía que sí son gallinas indias. Aquí en la frente está. ¿Pueden ver? ¿Camotes? ¿Cómo se llama? ¿Camotes? ¿Coyas? ¡Coyas! Perdón, yo camote le estaba diciendo. Aquí tenemos los pepinos tiernitos. Miren, bien deliciosos, recién cortados, ¿verdad? Y tiene yuca. ¿Cuánto vende de yuca? ¿Cuánto es de yuca? No. No sabe cuánto es. O sea que está vendiendo y no sabe cuánto es de yuca. Bueno. Primera vendedora en la historia que no sabemos qué es lo que vende. Pero bueno, seguimos. Está regalando. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué me ofertas en tu puestecito? Ah, pues tengo huevos de 9 y de 8 por el dólar. Tengo detergente de aceite por el dólar. Aquí solo son ofertas. Solo son cachadas, ¿verdad? Está bien. Y el toque de la guitarra con el bajo, ¿cómo vamos? Allá están aguardadas. Están aguardadas. Bueno, un gusto saludarte. Bueno, gracias. Y vamos a seguir nuestro recorrido. Tú sí sabes los precios, ¿verdad? Sí. O sea que tú nos estás regalando, ¿verdad? Ok. Un gusto. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, pueden ver, acá también tenemos los pitos, ¿verdad? ¿A cómo tener los pitos? Todo esto es un dólar de pito, miren. Están bien, ya bastante floreados. Pueden verlos para aquellos que nunca lo han probado o tienen años de no probarlos. Acá los pueden encontrar en el costado norte de lo que es... Ve, y aquí tenemos lo que es el chocolatito, ¿verdad? Sí, chocolate, sí. En tableta. Este es un chocolate artesanal. Sí. Hecho tradicionalmente aquí en El Salvador. Sí. Que lleva nada más el cacao revuelto con la sopa. La sopa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda en tostar el cacao y molerlo? Sí. Yo le doy de 13 minutos a lo que cocino. Después lo dejo que se enfríe para pelarlo, porque hay que pelar, sacar la casca. Ah, sí, es cierto. Después va el molín. Pero algunos le echan otras... Sí, deja, se le puede echar revuelto. Canela o algo más, ¿verdad? Canela lleva esa. Ah, lleva canela también. Canela, claro. ¿Cuánto es esa bolsita? Un dólar. Imagínense un dólar de chocolatito. Ajá. Yo voy a ver si compro el mío, para que vea que sí me gusta. Sí, está bien, vale. Denme un dólar, porque el chocolate sí me gusta. Y déjenme decirles que nosotros en El Salvador somos productores de cacao, y lo que menos valoramos es el chocolate. Está bien. Un gusto. ¿Cuál es su nombre? Que le vaya muy bien. ¿Cuál es su nombre? Concepción Cibriana. ¿Y es de aquí de Quesaltepeque usted? Sí, de aquí. ¿De qué zona viene este? Ahí de los irasoles vengo yo de arriba. Ah, ok. La colonia de irasoles. Ok. Un gusto. Gracias, igualmente. Y aquí está el protagonista de esta noche, que es el Chumpe, que lo dudo que vaya a sobrevivir el día de mañana. Así que, el gallo puede cantar, le puede decir Feliz Navidad, pero el Chumpe no creo que pueda sobrevivir y decirle Feliz Navidad. Así que tenemos un Chumpe acá. ¿Cuánto vale este Chumpe? 45. 45. 45. ¿Y ya con ganas de venderlo? No. ¿Se deja en medio? Sí. No, ese es el precio. Ah, bueno, ese es el precio. Mira, el Chumpe se te llegó el día. En Chile. Así que, ni modo. Te vamos a grabar por última vez en tu vida, porque ya sabemos que mañana ya vas a estar en otro... ¿Cómo? ¿Eso opinas de la Navidad? Ah, ok. Es una injusticia, ¿verdad? Sí. Bueno, este es nuestro tradicional Chumpe. Aquí estamos, como siempre, documentando y compartiendo con todos ustedes esta experiencia. Ok. Acá una parada técnica para echarse las compositas. Pueden ver acá. Las gallinas. Las gallinas. ¿Qué estás haciendo? Veamos aquí. Contame, ¿qué estás haciendo? Miren. ¿Es gallina india o de granja? Es gallina india. Ah. Ahí le estás quitando las pezuñas. Sí. Ok. Pueden ver. Hasta aquí se cocina en la calle. Es gallina india o de granja. Lo que es la... Las gallinas. Para ya que toda la gente ya lo lleve sin complicaciones. Estamos acá. Pueden ver. Aquí está este panorama. Buen provecho. ¿Quieres mandar algún saludo? No corazón. La jugosa de camarón y la de pescado entrevistame. Ah. Pues necesito una destapada para que vean cómo son. Ah, va. Ya está. Veamos. Veamos. Aquí hay pupusas de camarón y de pescado. Y para comprobar que es pescado, miren, hasta la colita tiene afuera. ¿Verdad? Así que vamos a ver. Aquí les presentamos las tradicionales pupusas de pescado. ¿Verdad? Miren qué deliciosa para todos aquellos que están afuera de lo que se están perdiendo al no venir a nuestro querido El Salvador. Muchas gracias por compartir. Entonces, puedes ver acá. ¿Cómo son las pupusas? A 1.25 la de camarón y a 1.25 la de pescado. Ah. Y siempre se mantiene por aquí. Sí. Siempre. Tenemos 21 años. Y aquí vendemos lo típico. Lo típico. Vamos variando. Un día de esto les voy a venir a hacer un reportaje sobre esto. También. Se venden tortillas de guineo. Ah. Tortillas de guineo. Tortillas de guineo. Tortillas de guineo. Tamales de elote. Y se va variando por día. Venden tamales de pollo. Ah. Con queso sola. Miren que interesante. Y aquí vamos variando, variando. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cuál es su nombre? Clara Odilia Guevara de Calderón. Ok. ¿Algún familiar o amigo que tenga allá en Estados Unidos o que va a ver este video y usted pueda saludarla? No necesariamente que mencione el nombre, solo mande el saludo. Se lo voy a mandar. Desde el 80 no veo a mi hermano Hugo Stanley Guevara Escobar desde el año 1980. Lo que sí sabía yo de que trabajaba en Aerolíneas TACA. A Aerolíneas TACA y nunca lo he vuelto a veces. ¿No sabe de él? No. La esposa de él se llama Maite de Escobar. Y tienen una hija que es médico cirujano en los Estados Unidos. Resiven en Los Ángeles, California. Mi mamá ya murió y no sabemos nada de él. Nunca supimos más. Bueno, tal vez algún quesalteco salvadoreño pueda tomar cartas en el asunto y la podemos contactar acá. Sí, tiene un hijo también que se llama Hugo. Igual que él, solamente somos. Bueno, nosotros quisiéramos saber. Yo soy hermana por parte de mamá. Él vive todavía hacia donde está, por medio de mi hermano Douglas. Así es de que nunca nos volvimos a abrir. Desde el año 1980 creo yo de que partió. Muchas gracias. Él recibía en Jayaque. Muchas gracias. Esperamos que pronto podamos hacer algo al respecto. Bueno, con permiso. Ya saben, así es como algunas veces también reencontramos familias. Aquí están los protagonistas para esta noche. Miren, hay varios ejemplares para que ustedes todavía lo puedan hacer para esta noche. O si no les alcanza el presupuesto, comprarse un gallito. Así que, hola. Aquí hay. Aquí hay de todo, miren. Buenas. 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 Bueno, este reportaje ha sido interesante. Con lo que hemos podido encontrar. Hola, gusto. Y ya aquí estamos por finalizando este video reportaje. la segunda entrega de las compras navideñas aquí en el mercado de Salta Peque así que para todos ustedes Jason Galvez hasta la próxima